¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es un video muy diferente, muy distinto. Les vamos a contar la situación que estuve viviendo el domingo en Santa Cruz. El domingo me robaron, me robaron mi billetera con mi documento argentino y con 1500 bolivianos, lo cual me desesperó. Y por redes sociales, más que nada en Instagram y en Facebook, hice unas publicaciones contando lo que sucedió. Y mucha gente pidiéndome QR, pidiéndome una manera para poder ayudarme a alivianar un poco esta situación que sucedió en Santa Cruz, lastimosamente. Yo sé que el pueblo cruceño no es malo para nada, es sumamente bondadoso con toda la acción que sucedió después. Pero bueno, básicamente me robaron por querer separar a un amigo de una pelea en un evento, en una fiesta. Que no vamos a nombrar la fiesta por no querer ensuciarla. Y nada, básicamente pusimos un QR, pusimos medios de pago de mercado pago para la gente de Argentina y también Paypal. Recibimos donaciones de Argentina, recibimos donaciones de Estados Unidos, desde Japón y también desde Bolivia, muchísimos. Y en total recaudamos 2500 bolivianos. Una locura en tres horas. Entonces, como dice Dios, el plan de Dios, muchachos, todo lo que sobró, todo, porque a mí me robaron 1500 bolivianos, no me robaron 2500. Vamos a utilizar los 1000 bolivianos para hacer un acto de caridad con todo el pueblo cruceño, con toda la ciudad de Santa Cruz. Vamos a salir a donar 100 pollos con sus gaseosas, con sus sodas, con todo el dinero restante. Se utilizó para esto, para este acto que vamos a mostrar ahora a continuación. Nos vamos a juntar con amigos, con colegas, que también están dándonos una mano para poder llevar a cabo este acto, este acto de caridad. Nos van a acompañar Moshi, nos van a acompañar Gucci Games también. Y también a más amigos, que vamos a ir presentando ahora cuando nos dirijamos a Pollos Rifmen, que también queremos agradecer a Pollos Rifmen por, nada, ponerse la 10 en nada. En decir, che, te bajamos esta plata, necesitamos tantos pollos para tal hora, dale, vamos a hacerlo. Así que, muchas gracias y espero que disfruten de este video. Que le pongan un me gusta, que lo compartan, que dejen un comentario ahí abajo. Y nada, el plan de Dios, muchachos. Bueno gente, y ya estamos acá en Pollos Rifmen, los que se encargaron de hacer toda la producción de los pollos. Vamos a mostrar que ya están casi todos empaquetados. Acá tenemos, mirá, ya acá está la mitad, ya está realizada y acá están terminando de preparar. Hola chicos, con permiso, con permiso. Y acá estamos haciendo los 100 pollos que se van a estar donando. Así que bueno, vamos a esperar a que terminen, a que vengan la gente que nos va a seguir dando una mano y nos vamos para allá. Bueno gente, y acá estamos con las personas que nos van a estar dando una mano para hacer todo este año. Estamos con Mosi, presentate. Totalmente, yo soy Mosi y bueno, aquí vamos a estar con Fede y Pollos Rifmen por una buena labor social guiando al pueblo. Bueno, de PZ, ¿qué tal hermano? Aquí estamos prestos y dispuestos para hacer esta actividad y ojalá se repita y podamos llamar a la conciencia a la gente que haga más estas actividades. Así que firme. Y con Gucci Games, mi hermano del alma. Estamos con todo acá, no va a ser la primera ni la última. Vamos a seguir haciendo estas obras de caridad aquí por mi amigo y por toda la gente que lo necesita. Así que bueno, vamos a darle sin peros. Primera parada, Hospital Municipal Villa Primero de Mayo. Sabemos que es que debe estar preocupado por un familiar, más en un lugar así. Así que vamos a dar. ¡Gracias! 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 Que Dios nos bendiga y que salga todo bien. Nos vemos. Chau. fíjense vamos acá en la villa primero de mayo nos estamos encontrando que hay un montón de niños acá en la calle así que vamos a darles una felicidad para que coman vamos a darle preferencia más a los niños vamos a darle algo de comer los chicos los chicos primero una filita así comer un pollito dale vamos a hacer así para hacerlo organizado puede pasar uno por uno uno por uno pasa uno por uno que pasa a ver que pase primero esparen que le damos cubierto también tomen toma mi reina agarra agarra guarda que no se te caiga hola capo ahí está agarralo bien toma 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 reina agarra 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 que no se te caiga la bolsa Agarralo bien que no se te caiga. Por favor. Bruno, agarralo que no se te caiga. Guarda, guarda, guarda. No, no, vale. A ver. Una suadita. Suadita. A ver. Agarralo bien. Agarralo bien que no se te caiga. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Con las dos manitos, por favor. Lo agarra bien fuerte que no se te caiga. Bien. Ahí está. Toma que no se te caiga fuerte agarralo. Toma, toma. 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 Me lo he mandado un saludo a Música. Jaja. No va. Que lo disfrutes, rey. Gracias, seis, seis. Gracias. No, de nada. Gracias. Que lo disfrutes, crack. Gracias, gracias. Muchas gracias. No, de nada. Un pocito. Una más. Esta ahí, ¿listo? Sí, esa. Listo, cerró, cerró, cerró. Cerró, cerró. Cogió la salsa a los puestos y... No, de nada. No, de nada. Te da. No, de nada. No, de nada. Gracias. Chico, ahí le damos salsa, servilleta también Una gaseosa ¿Quién no tiene sodita? Claro, obvio ¿Sodita para? ¿Una soda? ¿Una sodita? ¿Una sodita alguien más que no tenga? Vamos Vamos chicos, que disfruten, quédense mucho Bueno gente, y acá va a ser creo que nuestra última parada Porque nos quedan algunos 20, 25 pollos, ya repartimos casi todo Estuvimos por la Villa 1 de Mayo, estuvimos en el Hospital de la Villa En la Plaza de la Villa, repartiendo unos niños que encontramos Y vamos a, bueno, vamos a bajar acá en el Plan 3000 A terminar con toda esta caridad Y gracias a todos Y si estás viendo el video, no te olvides de dejar tu me gusta, tu comentario Y compartir esto, para que nada, para que llegue a más gente Y en un futuro podamos hacer otra Y nada Eso chicos Vamos a ver Vamos a ver Bueno gente y acá hemos terminado de repartir ya los 100 pollos, en este momento ¿dónde estamos ubicados Moussi? Estamos en el plan 3000, la verdad hemos dado a las personas que más necesitan y bueno, esta ayuda lo hicimos gracias a ustedes también, ¿no? Gracias completamente a toda la gente, a toda la ranchada y a toda la gente que supo dejar su colaboración a través de lo que había pasado, después de la tormenta viene el arco iris, así que nada, estamos contentos de haber podido haber hecho esto, ojalá que lo podamos repitar en algún momento repetir, digo, y gracias Moussi por la mano, por la ayuda. Claro, no, gracias vos sabés siempre, igual, apoyo Ritme Gracias a apoyo Ritme, también gracias a Gucci Games, gracias a toda la gente que colaboró, a todo a J.Lowy, Bonnie Lowy, a Dani a todos los artistas que dejaron a todos los de la ranchada ARMY, a mis amigos de Argentina, a mis amigos de todas partes del mundo, gracias estamos muy felices y nos vemos en un próximo video, los queremos mucho y espero que lo hayan disfrutado. De corazón esto para todo el mundo. Chau. Chau.